¿Qué es lo que va a pasar? Muchas veces cuando comienza una asamblea, y a veces comienza así el gobierno de otro acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo original que podemos tratar cuando no hay un tema? Y finalmente, aún esta asamblea que es más pesada, digamos, colocó una cantidad de temas notables en el funcionamiento y colocó críticas internas también notables. El 95% de las cosas que se dijeron acá, las respaldan. Son cosas muy diversas, que tienen perspectivas muy diversas. Nuestro compañero ha hablado hoy de Quintilano, y cuando planteó el tema de Quintilano y la petólica, me hizo pensar en esto que ha sido mencionado acá, justamente que es la presencia y la elección como secretario general del partido laborista inglés, que es un hecho fantástico, que nosotros tenemos que valorar ampliamente. Al lado de que luchemos intensamente, y muy específicamente, como nos corresponde a nosotros eso, por la unidad latinoamericana y las amenazas que hay a el desarrollo de esta unidad política que no es la presencia. ganó porque hizo una especie de pequeña revolución política en su partido. Se afilió gente. Muchos jóvenes fueron a votar. 200.000. Ganó con el 60% y provocó una revolución porque de los 232 parlamentarios laboristas, sólo 30 están con él. Ahora él debería, en una próxima interna, como se llame la primaria de los ingleses, que obviamente alimentó a casi todo, traducir su participación en cada distrito para que los candidatos laboristas sean representativos de eso o no. Esto me parece notable como un elemento de cambio en una sociedad tan conservadora como la británica. Y por otro lado, su primera intervención en el Parlamento fue un cambio en la retórica. ¿Por qué esto de la sesión de preguntas y respuestas al primer ministro, que se convierte, que es una tradición en ese Parlamento, que es el Parlamento que ha aceptado muchísimas tradiciones buenas y malas, era un ejercicio retórico. Él dijo, sencillamente, no, yo voy a formular, no un jueguito de toma y daca y de ingenio, voy a formular seis preguntas de las 40.000 preguntas que me enviaron a mí, porque yo le pedí a la gente, a través de mi sistema, que me mandara una pregunta. Y yo debo decir que yo le mandé una pregunta. ¿Por qué? Porque si uno busca el portal del Partido Laborista, inglés lo encuentra, y le puede mandar declaraciones, manifestaciones, cosas que se han hecho. Le mandé una pregunta, obviamente, eso, las Islas Malvinas, diciéndoles cómo iba a traducir su posición. Bueno, obviamente, tenía 40.000 preguntas, ¿sabes? Lo notable es que cambió, en esa institución, y sin tener el apoyo de los medios, siendo ferozmente atacado, no tiene ni un página 12 para que lo defienda, se puso enfrente y le ha desafiado al Stalin inglés. Yo creo que nosotros tenemos que tomar de esto una conciencia, es un momento difícil en Argentina. Tenemos que tomar conciencia de la peculiaridad nuestra. Nosotros somos parte de la batalla cultural, estamos liberándose de tiempo. No es que viene Perdina, la hegemonía está de otro lado, y lentamente luchamos con otros sectores para modificar. Entonces, nosotros no somos un partido político, y lo digo sin ningún agravio a los partidos políticos, a lo largo de lo que me voy a referir. Si nunca somos un grupo, los intelectuales cada que formamos una peña crítica, porque elaboramos propuestas para volcarlas a otros compañeros que discuten, toman decisiones políticas y toman iniciativas. Yo creo que nosotros tenemos que escribir más cartas, y tenemos que levantar la puntería en el sentido de tomar temas estratégicos, temas que no estén en lo inmediato. Ahora estábamos en lo inmediato, porque teníamos que decir, estamos en esta batalla, no somos intelectuales separados de la masa, bueno, todo lo que es la retórica de ese tema que ya terminó. Estamos en esta batalla. Claramente. Pero nosotros necesitamos poner los temas que no se discuten. Nosotros tenemos que tener una muy buena carta sobre los problemas, sobre nuestra posición, sobre lo que es sustancias, drogas, etc. Nosotros tenemos que tener una posición sobre la seguridad, expresada de una manera más profunda. Tenemos que sacar una carta sobre el tema de la reforma de la Constitución. Y seguramente estaremos, en febrero o en marzo, ocupándonos con una carta económica luego de que se tomen las primeras medidas del gobierno que viene, que tenemos el nuestro. Y que seguramente va a ser un tema dominante. Entonces creo que vamos a tener que trabajar más en eso. Y yo recogiendo los elementos críticos que se han porcado, que a veces no es que los procedimientos resuelvan todo, pero nosotros podemos retomar la línea que ha sido clásica siempre de utilizar una asamblea para discutir una carta. Y también fijar un procedimiento que dejemos como hace en el Parlamento. Sacaste un proyecto de una comisión y necesitas siete días para discutirlo. Para que todo el mundo lo pueda leer y releer. Y entonces, sí, ahí trabajemos. No va a ser la única forma de resolverlo, porque en una discusión tan singular como esta, tan democrática, donde llegan los 200 o 300 personas, ponerse de acuerdo en una escritura, no en una resolución de un artículo. Es muy complejo. Y todo el mundo debe cooperar en eso, porque si no queremos que se vote y que haya consenso, hay que, digamos, acordar y trabajar en eso. Y creo que en relación a lo que se ha señalado sobre el tema de elección de Tucumán y las elecciones de Chaco, estamos frente a un debate en que ya no se discute cuál es el proyecto de cada candidato. Estamos discutiendo si la elección es limpia o no es limpia, porque se sabe que el candidato nuestro es el que la va a ganar. Entonces, si se quiere discutir este asunto, nosotros tomemos la batida y digamos, queremos una reforma política, queremos una reforma electoral, queremos una reforma de partidos, vamos a discutirla después del 10 de diciembre, vamos al Congreso, como nosotros somos demócratas y republicanos, con una comisión bicameral y discutamos la complejidad de este tema, porque ni la oposición tiene unidad sobre esto, salvo la descalificación, ni nosotros sobre los procedimientos. Porque acá te tengo que ver, o reforma constitucional nacional, reforma de las constituciones provinciales en términos coincidentes, reforma del procedimiento, reforma de si se vota con un tipo de boleta único o no se mantiene la toda, si se vota con una boleta electrónica o con otro tipo de boleta electrónica. Entre nosotros hemos discutido cuestiones notables, compañeros que me decían ante un entusiasmo mío por la boleta electrónica, pero si en Alemania la han bajado. Bueno, pero muchachos, ¿cómo decimos en Alemania? Ah, tomamos como ejemplo Alemania, en Brasil no la han bajado, en Venezuela hay voto electrónico. Entonces, esto no nos da la verdad o la mentira, pero tenemos que discutir una serie de procedimientos, que aunque fueran todos los que nos pusieron a dar por aquí, que todo el país siguiera eso, no va a resolver solamente el problema de la modificación del sistema electoral, la separación de las elecciones o el tipo de boleta que se use. También necesitamos reivindicar y reformular los partidos políticos, porque cuando nosotros atacamos y no nos metemos en el tema de los partidos políticos, estamos bochando el instrumento que hace que notoriamente le estemos dando la razón a los neoliberales, los neoliberales que han atacado a los partidos políticos, y los partidos políticos son hoy incapaces de proveer el número de fiscales, porque ha sido atacada y destruida su vida partidaria. No es que tengamos que tener una sola institución convertida en una partidocracia, pero sí debemos sostener una vida partidaria, amplia, democrática, pujante. Y nosotros, como grupo de intelectuales críticos, debemos aportar a nuestros compañeros del campo nacional elementos, y esos elementos tienen que salir de las cartas, de la densidad de esa escritura. Y yo convoco a que nosotros trabajemos intensamente para que no tengamos una carta cada tres meses, sino que saquemos por lo menos una carta por mes sobre temas que los compañeros en todo el país esperan como un elemento de reflexión, no para decirnos que sí a nosotros, sino para tomar algunos de esos elementos en el gran debate que nosotros también deberemos resumir y reaprender. ¡Gracias!